El cabaña Sinca Viracocha se encuentra en Merlo y ofrece bungalows independientes con conexión wifi gratuita y televisión por cable. Dispone de una piscina al aire libre y aparcamiento gratuito. La calle principal de la ciudad, Avenida del Sol, está a 300 metros. Los alojamientos del cabaña Sinca Viracocha están decorados con techos a dos aguas y paredes de ladrillo visto y cuentan con calefacción. Todos ofrecen cocina y zona de comedor totalmente equipadas. Se proporciona ropa de cama y servicio de limpieza. Todos los días se sirve un desayuno continental. El cabaña Sinca Viracocha está situado a 300 metros del casino y del parque principal. La terminal de autobuses está a 700 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com